¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a comenzar hablando del reciente reto lanzado por parte de Charles Oliveira a Nate Diaz y Conor McGregor para enfrentar a ambos la misma noche. También, Javib Nurmagomedov demanda a Dana White una pelea titular para su pupilo, Islan Mahachev tras UFC 274. Además, Conor McGregor fue su cuenta oficial de Twitter para burlarse de Justin Gaethje tras su derrota en contra de Oliveira. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más que decir, comenzamos. Luego de un desempeño formidable en la noche de UFC 274, el ex campeón de las 155 libras Charles Oliveira ahora tiene una racha de 11 victorias consecutivas. Recordemos que en su próxima pelea podrá volver a ganar el campeonato de las 155 libras. No se sabe exactamente quién puede ser, pero luego de su gran pelea en contra de Justin Gaethje parece que cada vez se queda sin menos rivales dentro del peso ligero. Si bien pareciera que de cerca podría estar Islan Mahachev o Benil Dariush, el presidente de UFC Dana White insiste en que primero se tendrán que enfrentar entre ellos antes de conseguir al siguiente contentiente al campeonato. Luego de UFC 274, Nate Diaz dejaría el siguiente mensaje al ex campeón Charles Oliveira. Solo para que conste, ahorcaría fácil a Oliveira. Evidentemente, esto sería respondido por el campeón, que no solo respondería a Nate Diaz, sino que dejaría un mensaje bastante interesante para Dana White y UFC que decía lo siguiente. Solo para que conste, me gustaría seguir rompiendo récords dentro de UFC y quiero romper otro. Peleando dos veces en la misma noche, pudo noquear a Conor McGregor y hacer tapear a Nate Diaz la misma noche. ¿Qué opinas, Dana White? Esta podría ser la primera vez que un campeón propone pelear dos veces la misma noche. Evidentemente, parece imposible de que esto pueda ser una realidad. Aún así, el ex doble campeón en 145 libras y 155 libras, Conor McGregor, decidió responder a Charles Oliveira con el siguiente mensaje. Cállate vagabundo, primero vuelve a las favelas y paga tu parte. Deportivamente hablando, parece realmente difícil de que pueda ser los siguientes peleadores en enfrentar a Charles Oliveira, ya sea Conor McGregor o Nate Diaz. Pero evidentemente estamos en UFC y a veces se puede guiar uno más por la popularidad del peleador que enfrente al campeón que realmente si lo merece o no. Por lo que una pelea entre Charles Oliveira y Conor McGregor no se podría descartar de inmediato, incluso que fuera por el campeonato indiscutido de las 155 libras. A pesar de los comentarios de Conor McGregor que le parece difícil volver a cortar a 155 libras, esta es una pelea que no se puede dar por descartada. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de esta especie de novela que se han formado posterior a UFC 274 en la categoría del peso ligero, en donde muchos peleadores detallan intercambiando palabras entre ellos a través de las redes sociales? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Si hablamos de rayas impresionantes dentro de las 155 libras actualmente, podremos hablar del campeón o ex campeón Charles Oliveira, luego de su pelea en contra de Justin Gaethje, llegó a 11 victorias consecutivas la noche de UFC 274, y el próximo retador, entre comillas, que podría llegar a enfrentar a Oliveira por el campeonato indiscutido del peso ligero, podría ser otro peleador enrachado. Estamos hablando de Islam Mahachev, quien actualmente, si bien no la misma cantidad en cuanto a calidad de rivales, sí está cerca del número de rivales vencidos consecutivamente, con 10. Ahora, la pregunta es si UFC y Dana White estarían interesados en hacer esa pelea a continuación, y Javid Nurmagomedov decidió ir a su cuenta oficial de Twitter para dejar las cosas claras a Dana White y comentó lo siguiente, Dana White, no te queda más remedio que hacer Oliveira vs Islam Mahachev, comentó Javid Nurmagomedov. Esta pelea en Abu Dhabi el 22 de octubre es una cita perfecta, ubicación perfecta, oponentes perfectos con rayas ganadoras perfectas, 10 contra 11. Si hablamos de merecer, evidentemente para los fanáticos, esta pelea deportivamente sería la mejor en hacer en este momento, Oliveira vs Mahachev, pero parece que para UFC aún hay alguien que se interpone en esta pelea, y es Benil Dariush, ya que el presidente de UFC, Dana White, fue a la conferencia de prensa posterior y reafirmó que si Islam Mahachev quiere ir por el campeonato, si o si, tiene que entrar en una pelea de contendiente número 1 en contra de Benil Dariush. Antes de ver la respuesta de Javid Nurmagomedov, recordemos que Charles Oliveira fue despojado del campeonato indiscutido del peso ligero, luego de no marcar la categoría por 0.5 libras previo a la pelea en contra de Justin Gaethje, y esto fue lo que comentó Javid Nurmagomedov. ¿Por qué Islam Mahachev debería de hacer una pelea de contendiente si no hay campeón en esta división? Dana White, UFC Ni Javid ni Mahachev hasta el momento han recibido una respuesta por parte de Dana White ya sea con los medios o a través de las redes sociales a la pregunta del ex campeón Javid Nurmagomedov, pero por el momento, te pregunto a ti, ¿qué opinas acerca de esta pelea entre Islam Mahachev en contra de Charles Oliveira en Abu Dhabi? ¿Crees tú que deportivamente esta es la siguiente pelea por hacer? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Antes de UFC 274, el excampeón interino de las 155 libras, Justin Gaethje, prometió que volvería a traer a Charles Oliveira de antaño, el peleador que se rendía dentro de sus combates. El mismo Charles Oliveira que luchó en contra de Coop Swanson, el mismo Charles Oliveira que luchó en contra de Donald Cerrone, el mismo Oliveira que luchó en contra de Rafael Dos Años y Anthony Pettis, comentó Justin Gaethje, él tomó decisiones y la decisión fue renunciar y le daré esa opción el sábado por la noche, lo garantizo. Sabes que una vez eres cobarde, siempre serás un cobarde, no lo estoy llamando el cobarde, pero no digo que simplemente puedes quitar eso de él, está allí. Por ejemplo, Javib nunca mostró eso y por eso no puedes comparar a esos dos. Fue aquí cuando Conor McGregor aprovechó la oportunidad para ir a su cuenta oficial de Twitter, luego de que una página compartiría las declaraciones de Charles Oliveira asegurando que haría rendir a Oliveira, luego de esto, él terminó rindiéndose la noche de UFC 274, y McGregor aprovechó esta oportunidad para atacar, llamando payaso a Justin Gaethje por sus declaraciones. Esto es lo que escribía Conor McGregor a través de su cuenta oficial de Twitter. Un payaso absoluto, él fingió estar dormido después de tapear, es un burro. Sin duda alguna, Justin Gaethje se comió sus palabras la noche de UFC 274, aún así, ¿qué opinas tú que sea Conor quien decida burlarse a través de Twitter de que Justin Gaethje se rindió en contra de Charles Oliveira? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy, recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Que no te dije que suscribiera, no te dije que le diera like, te voy a encontrar, maldita sea, dale suscripción, right now my friend, thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.